Los tilos, el con aceite ya, los fríos ya, le he hecho cositas, pero tú no se canso más. Yo tengo añade de no probar los atemas. Yo solo recuerdo que cuando daban en la escuela yo odiaba. No, pues este, eso en la escuela se lo dan a mis hijos, ¿verdad? Ajá, pero eso... ¿Cuando dan los bebés? Sí, dan una bolsa de atol, dan uno de estos y... ¿Dan los demás? Ajá. ¿Y a ustedes les gusta? Pues es que no es tanto lo que le guste a uno, sino que es lo que hay, es lo que uno tiene que hacer. Sí, porque este no tiene sabor tan rico, ¿verdad? No, no tiene sabor, por eso yo he hecho salsa natura, porque las salsa natura sí me gustan. Sí, yo me acuerdo de que en la escuela a veces decían de que iban a dar pollo con tomate, decían. Y nada de pollo llevaba el puro protemás. El puro protemás, ¿cómo haces? Se hace así como pedacitos de carne, pero no es carne. Sí, es así como similando carne, ¿verdad? Ajá, pero no es carne. Proteína, dicen. Ajá. Soya texturizada. Solo que tiene, así como que tiene mucha vitamina, se le siente el riesgo. Eso es lo que tiene, por eso lo daban. Yo con lo que los bebés fueron con fideos. En la escuela daban con fideos. Yo no me acuerdo con qué los bebés. Yo no había probado. Usted porque estaba en colegio. Bueno, pues. Nosotras en rurales. Yo también. Yo era una de las que yo comía, no comían. Yo tenía miedo a la mamá de este parado. Cuando daban la cena. Cuando me decían, ¿con quién te quería decir? Estaba el profe Edilza, el profe Obdulio y la seño Narcisa. Y en mi cinta negra. ¿Qué? Yo nunca les puse el aula a esos maestros. Y Dios, con una arreglona. Después me, no tuve otra. O sea, yo elegí a la seña Juanita. La seña Juanita era un amor. O sea, no es que era la seña Narcisa y el otro no. Sino que ellos eran muy estrictos. Pero con los que eran así desobedientes, pues. Entonces yo elegí en un año a la seña Juanita. Y que si había muchas, muchos. Después estudiaste con la vallana. Ajá. Y había muchos alumnos con la seña Juanita. Por lo mismo, porque ella era como que daba mucho amor. Va y no daba miedo. Y no, mirás que en una de las listas del profesor Obdulio. Me pasan a mí. Yo estaba en lo último. Bien a mi chadita. Y en la primera hora. Habían unos patojos bien tremendos. Y los agarró con la regla. Y así como que, ajá, yo me quería salir del lado. Antes así lo ponían. Pongan más así. Antes. A mí todavía no. A mí todavía me pegaron así. A mí todavía no. Y pum, le daban con la regla. A mí todavía me pegaron así. Pero después me di cuenta que no eran tan mala onda como los pintaban. Sino que dependiendo cómo te portaba vos, te caía tu chocolate. A mí no me pegaron. Yo era la más corta. Tenía temor de envase como era el señor Basile. Ah, yo no estudié con él. Ella no estaba cuando yo vivía. Yo lo que tenía temor era hacer una cosa en la escuela. O sea, cosas que no tenía que hacer. Porque me hinchaban en tapitas de envase. Y me ponían como seis libros. Unos libros gruesos que tenían ahí así. Pasaba hasta tres horas yo así. Mira vos. Cuando me levantaba a sangrar tenía. Ya es un castigo maya. Este es el actor que le dan ahí a unos. A mí me sirve. Es pinol. Harina y pinol. Ah, sí. Pinol. ¿Eso es para sus frijolitos? Sí, para los frijolos. No se vaya a quemar ahí. No, no, no. Cuidado. Ya tiene como práctica. Yo le estaba diciéndolos para todos, doña María, de que... No sé qué día vi un video allá donde estaba echando tortillas. Ah, sí. Aquí lo pongo a tortillar. Y ahorita, ahorita porque no tengo maíz, necesito ir a comprar maíz, pero voy a ir hasta allá donde me lo dan así más barato. Más cómodo. Ajá. Es que aquí hay que buscar lugares donde esté más barato. Sí, pueden. Miren cómo me vinieron allá ustedes y nada. Si vieron que hay días que hay días que no hay, pero... No, se preocupen. Así es la vida, a veces tenemos y a veces no tenemos. Sí, le ha servido bastante jornada, ¿verdad? Sí, me ha servido. Aquí ya no me ahumo, es lo que me gusta, que ya nada es de humo. Es una gran diferencia ahorita que tiene su estufa, ¿verdad? ¿Dónde? Es una gran diferencia ahorita que tiene su estufa. Ah, sí, porque ya el humo a mí me hace daño, si a mí el doctor ya me había dicho no se expulga el humo. No, pero como... pues uno tiene que hacer, sí, pues gracias a mí. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra, no es que... Solo uno mismo hacer las cosas. Sí. Así es. Sí, niña María. Esos frijolitos cocidos en ollas de barro salen bien ricos. Bien espacitos. Con queso, ¿verdad? Ah, ese con un queso y una crema. Y más que ese lleva cebolla, tallo cebolla y ajo, con otro sabor más calinado, ¿verdad? Ajá. No sé, no quiero probar. Está bien. Este es una chiquitita. Y no dices que no es con ajo. Ah, con ajo. Sí, también con ajo, sí, con tallo cebolla y cebolla. Salen delicioso, sí. Sí, sí, aquí está, esto sí. Al rato voy a comprar maíz para todos ustedes, porque sí. Cuidado, ahí se pega, doña María, este. Sí, esto está calientito. Acá mejor. Caliente, sí. Vamos a repartir acá el chocolate. Ah, bueno. El chocolatillo. A una la andó a buscar tortillas y al otro andó buscando este... Bueno, le vamos a dar el atornito a doña María. Le vamos a dar su vasito a doña María ahí para que disfrute con nosotros. Miren, un delicioso chocolate aquí con usted. Ahí viene su niña ya. ¿En tu vaso, nene? A ver qué tal nos salió el chocolate. Vamos a ver. Solo que tiene cuidado porque todavía está acá bien. Así es. Entonces, pues... Ahí está. También la se está encargando de repartir el chocolatito. Vamos a probar a ver qué tan buenos. Vamos a ver qué tan buenos. ¿Cómo está lleno? No sé. ¿Huele rico? Miren, eso lo eché. Dos con zorné y... ...es cuatro tres líos. Le he hecho dos asanaturas, dos demás. Con esa agüita que tiene ahí. Yo sinceramente nunca he visto como... Nosotros vamos a partir la magdalena. Lo voy a apilar como... Qué rica huele la magdalena. Doña María así como platito si no tiene usted. Qué rica huele esa magdalena. Y venden más, pequeñitas más. No he visto, fíjate, esas son las que venden en la despensa. En las tiendas venden unas más pequeñas. Ah, sí. Ah, de 12. Las que nos comimos ese día. Sí, las que la invité ese día, ¿se acuerda? Ve que inventó. No, entre todos pusimos mentiras. Estas son las bocaditas. Sí, más o menos. ¿Qué tal está el atol? Sí, el atolito. Fíjate que está caliente y es así como se toma ahorita por el clima que estamos acá. Pero está delicioso. La tola está bien buena. Tiene el sabor correcto. Está bien. Dele a su nene. No puede decir, maquita es primero. No tenga pena. Está sirviendo lo que es la magdalena con doña María. ¿Coma usted? Sí, coma, doña María. Si no tenga fe, doña Magdalena. Para todos ustedes lo vemos en la mano. Doña María. Espero que lo disfruten. No, pues ya no aguanto mi pancita. Ahorita sí le va a caer algo. A ver qué tal nos quedó el atolito. Pues yo, los abuelos para mí está bien. Está rico. Está buenísimo. Le falta azúcar. No, está bien. A la medida. A la medida. Está bien. Entonces, mi amorita. La Daniela ya agarró atolito. Ya. Está bien. Y el nene, ¿qué tal? Estás escondido. ¿Tienes sueño? Sí. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Sí. ¿Tienes sueño? Sí. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Sí. Sí. Es bueno. Sí, como un bolito se les quita. ¿Cuánto tiene? No, es que él desde que termino aquí, como él era de tierra caliente y venimos por acá, siempre le duele el hueso por dentro. ¿Cómo haces tu montalena, papá? A ver, a nosotros le llamamos un río. Sí. Sí, sí, sí. Pero sinceramente saber qué es, porque a veces a uno le agarran dolores. A mí también me agarra dolores, pero aquí en la alcaldesita, por la inyección. No, con mucha coca. Ah. Ay, cállese usted, yo tengo eso también. Yo... Conce mucho frío. Sí. No sé si a todas, pero... Él ya tiene... Este, nueve años para cumplir y a mí todavía me duele aquí. Sí. Sí. Porque el último niño lo tuve así con cesárea. Sí, pues. ¿Qué te parece el atolito...? ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángelito. Creo que siente más el malestar en el brazo que la gana de comer. Sí. ¿Come, nene? ¿Come? Está rico. A ver, agarrando calorcito a tu cuerpo, se te quita. Ajá. Eso no le da comida también. Y bueno, así es como nosotros. Esto va a empezar a dar esto de más. Ajá. Ah, viene así en su bolito, papá. Ahí, ahí deja querva. Ajá, querva ahí ya. Y otra, la saltea. Sí, bueno. Bueno, así es como nosotros lo estamos compartiendo hoy con doña María. En su casa, en su linda y hermosa casa. Gracias por estar acá, de verdad. Fuente. Siento bonito que estés con uno. La compañía de nosotros. Sí, porque uno se va a la escuela, otro se va a trabajar. Y yo siempre me quedo sola con mis pollos. Triste, señor. No sé. Solito, mamá. Sí, pero mira ahora qué sorpresa me dieron ustedes. Claro, tío. Ni nos esperaba, mamá. No, nada. Está bien. Está bien. Entonces, nosotros vamos a dejar este video por acá. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.